Magni Castillo, desahogando Cada mañana que despierto, solo pienso en ti Cada momento de pasión, que en ti viví No dudo nunca que te quise y que te amé No fue mi culpa, eso yo muy bien lo sé Fue alguien desaportado, que logró romper nuestro amor Llegaste aquí a mi lado, para hacerme llorar Llegaste aquí a mi alma, para hacerme sufrir Llegaste aquí a mi lado, para verme llorar Llegaste aquí a mi vida, para verme infeliz Llegaste aquí a mi alma, y burlarte de mí Para hacerme infeliz Recuerda que aquí todo se paga Con tus mentiras, con tu mala intención Lograste que yo, perdiera ese amor No dudo nunca que te quise y que te amé Y que hoy estemos separados No fue mi culpa, yo lo sé Fue alguien desafortunado, que logró romper nuestro amor No hay mañana que nos piense en ti No hay madrugada, que no me haga falta tu amor Pero alguien está afortunado, logró destruir nuestro amor Llegaste aquí a mi lado, para hacerme llorar Llegaste aquí a mi alma, para hacerme sufrir Llegaste aquí a mi lado, para verme llorar Llegaste aquí a mi vida, para verme infeliz Llegaste aquí a mi alma, y burlarte de mí Para hacerme infeliz Llegaste aquí a mi alma, y burlarte de mí Gracias por ver el video.